¿Qué es la Asamblea de la Asamblea? ¿Qué es la Asamblea de la Asamblea? ¿Qué es la Asamblea de la Asamblea de la Asamblea de la Asamblea? ¿Qué es la Asamblea de la Asamblea de la Asamblea? ¿Qué es la Asamblea de la Asamblea de la Asamblea de la Asamblea? ¿Qué es la Asamblea de la Asamblea de la Asamblea de la Asamblea de la Asamblea? ¿Qué es la Asamblea de la Asamblea de la Asamblea de la Asamblea de la Asamblea? ¿Qué es la Asamblea de la Asamblea de la Asamblea de la Asamblea? ¿Qué es la Asamblea de la Asamblea de la Asamblea de la Asamblea de la Asamblea? ¿Qué es la Asamblea de 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 la Asamblea? Ahora, el resto no hay ninguna seguridad de que lo tengan y seguimos generando en determinados sectores pensiones de privilegio, aun cuando tengan la del Issste o aun cuando tengan la del IMSS o otra. Y entonces por ello creo que vale la pena aprovechar la ocasión para irnos al fondo del problema y a modificar las cosas que haya que modificar para acabar con desigualdades y privilegios. O sea, no permitamos que se siga generando esta situación. La reacción de la sociedad, y con hoy termino, no fue casual en el caso de los haberes de retiro del tribunal. La reacción fue una de las reacciones más fuertes, más activas por parte de la sociedad con mayor enojo, con mayor reacciones de repudio, de rechazo a la pretensión de los haberes de retiro. Dicen que por la manera como se manejó, lo que sea, hay una actitud de rechazo de la sociedad a seguir, a que sigamos generando privilegios para unos cuando la mayor parte de la población no tiene los ingresos que debiera para poder sacar su hogar adelante. Entonces, seamos sensibles y entonces tengamos, tenemos en nuestras manos los instrumentos para poder actuar y la responsabilidad para hacerlo. Si hay voluntad, pues echemos, pongamos manos a la obra para poder resolver los asuntos. La ley de salarios máximos en la Cámara de Diputados, que está con una minuta. Pongamos, si la Asamblea no hace caso al exhorto, modifiquemos el estatuto de gobierno para poder resolver el problema. Y tres, pues revisemos de fondo, echemos a andar el grupo de expertos para revisar de fondo todo el sistema de pensiones y encontrarle, buscar las salidas mejores, alternativas para que la gente pueda tener cuando tenga la certeza de que lo que está ahorrando va a servir para tener pensión. Muchas gracias por su atención.